Vamos a unir nuestra fe, creo en la oración convenida, creo que si pedimos a Dios convenidos, Dios lo puede hacer Y vamos a orar también por Edwin Navarro que está dándole gracias a Dios por sus 29 años ¿Dónde está Edwin? Acércate por aquí, vamos a bendecirte, vamos a orar al Señor por ti Feliz cumpleaños, que el Señor te conceda muchos años y hermosos en su presencia A ver, oremos al Señor y ponemos las peticiones y la vida de este joven Padre en el nombre de Jesús Te damos gracias Señor por estos años maravillosos que te has concedido a mi hermano Oramos por él para que en tu gracia Señor, tú le concedas los mejores años de su vida por delante En tu bondad Señor, él puede experimentar cosas maravillosas en ti Que en tu gracia Señor, se desarrolle hacia tu voluntad y tu propósito Hoy te agradecemos por estos años y lo bendecimos en el nombre de Jesús Oramos también Señor por cada petición, cada necesidad, la ponemos en fe delante de tu presencia Dice tu palabra que lo que pidamos en tu nombre, tú lo vas a hacer Y por esa palabra oramos creyendo Y te rogamos Señor, extiende tu mano en el nombre de Jesús Para gloria tuya Señor, rogamos por cada petición Que una respuesta favorable venga de tu presencia Y desde ella, gracias Señor, en el nombre de Cristo Amén En el pueblo Dios dice Amén Bueno, ¿cuántos tienen hambre de la palabra de Dios? Sabe, cuando yo tenía aproximadamente unos Que unos Tal vez unos Siete años Ocho años No, tal vez más Ya mi madre predicaba en las iglesias Y hoy yo le pedí a mi mamá Le dije, mami, antes de que te vayas para el cielo Yo quiero que nos prediques de lo que Dios te ha dado De lo que Dios te ha dado Así que, en sus ochenta años Yo invité a mi madre para que ella sea la que nos trague el consejo de la palabra Esta noche Así que, para mí es un gusto Los que no conocían a mi mamá Ahí como la ven, no tiene canas Pero tiene ochenta años Y yo sé que Dios nos va a bendecir a través de sus experiencias Madre, el tiempo es tuyo Y háblanos ahí lo que Dios te ha dado en tu corazón La gloria sea para el Señor Bueno, vamos a ver cómo empezamos Gracias a Dios por la oportunidad que el Señor me permite Porque cuando Dios dice, se hace, ¿verdad? Y yo le decía a mi pastor, cuando me dijo, predicas el martes Bueno, si Dios lo dice, sí, le dije Pero si lo dices tú, vamos a pensar Pero desde que el Señor me alcanzó Por su misericordia Yo le prometí al Señor Y Él me dio una promesa muy linda Y me dijo Porque le dije yo, Señor, tu palabra dice Cree tú y tu casa será salva Lo tomé y dije, Señor, gracias Gracias, gracias, Señor Confío y creo a esa palabra Y por la gracia de Dios Toda mi casa ha sido salva Y la bendición más grande Que el Señor me dio a entender Fue cuando me habló en el libro de Josué Y me dijo Y me dice que Tú y tu casa Servirán a Jehová Y eso para mí Es el gozo más grande De mi corazón Ver Que mi casa No solo conoce a Dios Sino que le sirven Y le sirven Con todo el corazón Le contaba a mi hijo Y le decía Que el Señor me habló En un retiro de jóvenes Hace como unos 10 años Quizá Y se compartió Santa Cena En ese lugar Y cuando yo tomé la copa Para tomar la Santa Cena El Señor habló a mi corazón Y habló a mi oído Porque Me ha dado la victoria Al Señor Y el gozo de oír La palabra del Señor aquí Cuando Él me Me da alguna instrucción O me quiere decir algo Y en esa ocasión Me dijo el Señor Lo que he hecho Con tus hijos Lo voy a hacer Con tus nietos Y miren que lindo Que lindo Porque Veo que cada uno Tiene una gracia especial Para servirle al Señor Y espero que sigan adelante Que Dios los use Y que realmente Ellos puedan Alcanzar grandes Y preciosas promesas En el Señor Y hablando de esto No sé si me voy a extender Un poquito de hablar Experiencias Pero Tengo que decirnos Amén Hablando de esto Una mañana Como a las 5 de la mañana El Señor me despertó Y me hizo ver La playa Pero una playa Tan linda Que la arena era dorada Preciosa hermano Preciosa Yo creo que así va a ser La playa Que vamos a estar allá Con el Señor Algo diferente Algo lindo Algo de valor Algo incomparable Y yo veía La mano del Señor Porque sabía Que era la mano del Señor Que cogía una pluma De avestruz ¿Conocen al avestruz? Yo creo que esas eran Que usaban antiguamente Para escribir Y que elegante Se mira la pluma Ahí escribiendo Y yo veía La mano del Señor Escribiendo en la arena Con una letra Tan preciosa Pero a la par Que se escribía En la arena El Señor habló A mi oído Y me dijo Tus nietos Serán como árboles Plantados Junto a corrientes De agua Que dan su fruto A su tiempo Y su hoja No cae Miren que lindo Entonces dije Señor Lo creo Lo confirmo Y se los cuento A ellos Cada vez que puedo Para que no lo olviden Que son árboles Plantados Junto a corrientes De agua Esas experiencias Hermano amado Me dan mucho gozo En mi corazón Y yo creo Que Dios Es tan real Tan bueno Tan especial De poder confiar En Él Hermanos Porque tenemos Un Dios Todo poderoso No solo poderoso Sino que Todo poderoso Que Él se compadece De nuestras debilidades Él cuando estamos Tristes Nos consuela Cuando estamos Dolidos Nos anda Y Dios Tiene grandes Y preciosas Promesas Que realizar En la vida De cada uno De nosotros Puede tomarlas Por fe Hermano Que esas promesas Van a ser una realidad En su vida Que van a dar Maravillas Y prodigios Para que esta iglesia Como el Señor Me lo ha dicho Sea El centro De un gran Amén De un gran Avivamiento Creemos hermanos Creemos en que Dios es Todo poderoso Y que Él hará Conforme A su preciosa Voluntad Solo quiere un elemento Precioso en sus manos Y ese elemento Es usted Y es Todos los que estamos Aquí Y aquellos que no están Para ponerse En las manos De Dios Y que Él Obre maravillas Prodigios Y cosas grandes Porque ¿Cuántos tienen En su mente En su corazón Y dentro de usted Al Espíritu Santo? Amén Bendito Espíritu de Dios Y ese Espíritu Santo Le ha dado a usted También un don Una gracia Pero usted La tiene escondida Y no quiere sacar La luz Pero Dios le dice En esta noche Saca a luz Lo que tienes Escondido de Dios Porque Él va a hacer Maravillas y prodigios En tu nombre En tu vida Pero solo espera Para que tú Le creas al Señor Y saques Como le dijeron A Timoteo ¿Verdad? Aviva El fuego Que hay en ti Para la gloria Al Señor Y que esa iglesia Haga lo que Dios Ha prometido A mí me lo han dicho Muchas veces Profetas Lo que estás viendo Lo que estás viendo Ahora No es comparable A lo que yo voy a hacer Con esta congregación Amén Amén Lo creemos ¿Verdad hermanos? Lo creemos Lo recibimos Y lo confesamos Y lo confesamos En esta noche Gloria a Dios Pero ese no es mi mensaje Esa es solo una introducción Amén Cuando Cuando mi pastor Me dijo el domingo Tú predicas El martes Ya a los ochenta años Ya no tiene vigor Ya no tiene fuerzas Pero en ese momento Me vino a la mente Lo que Dios me dijo En una oportunidad Y orándole al Señor Le decía Ay Señor Que rico descansar Y el Señor me dijo A este oído Caleb A los ochenta años Escudriñó la tierra de Canaán Fue enviado A escudriñar la tierra de Canaán A los ochenta años Y yo le decía Señor Pero yo tengo ochenta años También ya Ojalá que no los aparente Vea Pero si tengo ochenta años Amén Y entonces me dijo A ti te digo Tu ministerio no termina Hasta el día que tú mueras Así de que si usted tiene un ministerio Póngalo por obra Que ese ministerio no va a terminar Hasta que dé el cumplimiento Para lo cual Dios lo ha llamado A servir en este lugar Amén Bendito sea el Señor Amén Amén Bendito sea Pues Platicando de esto Le decía el Señor Padre ¿Qué quieres que predique? No quiero predicar A la mujer Tampoco le quiero predicar Al hogar Mucho menos a los jóvenes ¿Verdad? Pero si también Cuando hay oportunidad Lo vamos a exhortar Un poquito Pero Me ponía en mi corazón Y decía ¿Qué le predico? ¿Qué predico? Siempre he predicado En una ocasión Estando en Indiana El Señor habló muy fuerte En mi corazón Y me dijo Cada vez que prediques Predica de la mujer Y entonces yo le dije Señor ¿Pero qué voy a predicar De la mujer? Que sea buena madre Que sea buena esposa Que sea una buena joven Que sepa Agradar a Dios Y honrar a Dios ¿Qué predico? Entonces me dijo El ministerio De la mujer Yo no sabía Que la mujer Tiene ministerio Pero si tenemos Ministerio ¿Verdad las mujeres? ¿Cuál es su ministerio? Alabar a Dios Con lo que Él quiere Pero nuestro ministerio Como mujeres Ser madres Es una bendición Para todas aquellas madres Que están en esta hora Yo las bendigo En el nombre de Jesús Y las exhorto A que amen a sus hijos Que les enseñen la palabra Que oren por ellos Porque la oración Intercesora de una madre Vale mucho Y el Señor la oye Y el Señor la oye Pero en esta oportunidad Le dije Señor ¿Sobre qué quieres que yo Pueda hablar de tu palabra? Pero antes de decirles Vamos a orar Le doy gracias a mi Dios Por este privilegio Precioso que me concede Señor Y le pido con todo Mi corazón Que su palabra Señor Haga la obra Para la cual es Empiada en esta noche Toca corazones Dios mío Redargüe Haz la obra Y todo aquel que viene Con una necesidad Grande Señor Tú bendito Dios Lo visites En esta noche En el nombre de Jesús Bendice tu palabra Señor Gracias Padre Gracias Señor Amén Pero antes Como dice mi pastor Me voy a tomar un trago Porque a esta edad Y aún no se cansa Estoy esperando Las nuevas fuerzas Que dice la palabra ¿Verdad? Los que confían En Jehová Serán como qué Como las águilas Correrán Eso si no mucho lo hago Porque ya me duelen Las piernas Pero si corremos Lo podemos hacer Para la gloria Del Señor ¿Verdad? Amén Amén El Señor ponía En mi corazón Lo que es El poder de la palabra Y quisiera hacerles Una pregunta En esta noche ¿Qué ha hecho La palabra oída En su corazón? ¿Tiene evidencias Usted De lo que Dios Ha hecho A través de su palabra? ¿Lo ha visto Hermana? Hermano ¿Le ha dado Gracias a Dios Por esa palabra Que recibimos Y por tener La palabra Que nos edifica Nos alimenta Nos enseña Nos corrige Y muchas veces También ¿Verdad? Pero es una palabra Preciosa Y yo eso pensaba En mi corazón La palabra de Dios Ha hecho maravillas En mi vida Señor Me ha dado a conocer Su voluntad Me ha dado a conocer Que soy hija de Él Que tengo identidad ¿Tienen identidad Todos aquí? Amén Pues como esa Entendida que tenemos Vamos a trabajar En el Señor Creyendo De que somos Buena tierra Para poder trabajar En su obra Amén Amén Quiero que leamos Unos versículos Que van a ser De base Para esta oportunidad Y vamos a abrir El libro de Deuteronomios Capítulo 11 Versículo del 18 Al 21 Deuteronomios 11 Deuteronomios 11 Versículo 11 Capítulo Versículo 18 Al 21 Amén Cuando tengan la palabra Dicen amén Gloria a Dios Dice la palabra Por tanto Pondréis estas mis palabras En vuestro corazón Y en vuestra alma Y las ataréis Como señal En vuestra mano Y serán Por frontales Entre vuestros ojos Y las enseñaréis A vuestros hijos Hablando de ellas Cuando te sientas En tu casa Cuando andes Por el camino Cuando te acuestes Y cuando te levantes Y las escribirás En los postes De tu casa Y en tus puertas Para que sean Vuestros días Y los días De vuestros hijos Tan numerosos Sobre la tierra Que Jehová juró Vuestros padres Que le A vuestros padres Que le sabía De De dar Como los días De los cielos Sobre La tierra Amén Yo encuentro En esta porción Y en todo el libro De Deuteronomios Que ahí encontramos Nosotros Enseñanzas Para nosotros Porque qué lindo Dios siempre se acordó Que tuviéramos Un Un Testamento O Un Algo Para poder Nosotros Guiarnos Qué hacer Cómo vivir Qué creer Qué no creer Entonces Dios siempre Tuvo el cuidado De dejar Enseñado Los mandamientos De él Para ponerlos Por obra Sus palabras Para ponerlas Por obra Y entonces Entendemos Que realmente Es la palabra La que nos Unifica La que nos Ubica Para poder hacer La voluntad De él Porque todos Queremos hacer La voluntad De Dios Dios nos ha Llamado Para que vivamos Como querramos Nosotros Sino que nos Ha llamado Para que tengamos Siempre Directamente En nuestra vida Y en nuestro corazón El temor De Dios Para hacer su voluntad Y para ser Guiados por él El que ama A Dios Dice la palabra Sus mandamientos Guardará Y el que no Ama a Dios Es el que anda Desviado Es el que anda Rebelde Es aquel que No quiere Nada con Dios Pero nosotros Amamos a Dios Y vamos a seguir El lineamiento Que Dios Nos ha dado Para poder hacer Su voluntad ¿Verdad? Yo creo que todos Queremos hacer La voluntad De Dios Y por eso Ha dejado Sus mandamientos Y el libro De Deuteronomio Nos habla mucho De qué hacer Cómo hacer Y cuáles son Las leyes Que Dios Ha dejado Para todo el pueblo Hablando de esto Hermanos Yo he encontrado En la palabra Muchas bendiciones Para la vida Muchas bendiciones Promesas tan lindas Que nosotros Recibimos a través De su palabra Cuando usted Está desanimado Y lee la palabra ¿Qué le pasa? Recibe nuevas fuerzas ¿Verdad? Si la leemos Con fe Ahora si la leemos Por quererla leer Nada más Es vano Lo que hacemos Porque no recibimos Cuando entendemos Que la palabra Es la que nos edifica Y nos sostiene Nosotros amamos La palabra Y debemos Amar la palabra Porque es palabra De Dios ¿Verdad? Y es palabra Que nos ha dejado El Señor Para nuestra Edificación Bendito sea el Señor Amén Amén Entonces yo Encontraba Siete bendiciones De la palabra Para mi vida Les digo que Para mi vida Porque la he vivido Porque ha sido Para mí Esa palabra La que me ha edificado La que me ha dado El conocimiento De Dios La que me ha sostenido Durante estos 80 años Porque decir verdad Gracias a mi Dios Lo conocí Cuando tenía 26 años Ya sabes tú Entonces Y de eso Tengo 52 años De conocer a Dios Ahora Y como lo he conocido Lo he conocido Como mi salvador Primeramente Salvó mi vida Me rescató De las garras Del enemigo Me llenó De su palabra Me cubrió Me cubrió con su sangre Limpió mi vida Porque Aunque todavía Joven Pero tenemos Desobediencias Contra el pecado Y vivimos en pecado ¿Verdad? Pero Dios nos ha limpiado Con su sangre preciosa Conozco a mi Señor Como mi Salvador Él es mi Salvador La gloria sea para Él Le conozco Como mi bautizador Porque Me bauticé Dejando la vieja vida Para ahora Vivir para Él Y hacer su preciosa Voluntad Conozco al Señor También Con el poder Del Espíritu Santo Bendito Espíritu Santo Que nos guía Nos enseña Nos exhorta Y para nosotros Es un maestro Que nos da A entender Lo que es La voluntad De Dios También lo conozco Con el bautismo De juego Dirán ustedes ¿Cuál es el bautismo De juego? Algunos han sido Bautizados Ya con fuego ¿A qué? Sí, ¿verdad? Es precioso ¿Verdad? Es fuerte Es fuerte Pero qué lindo Porque a través De ese bautismo En juego O sea A través de los Problemas De las dificultades De todo lo que nos pasa En nuestro caminar El Señor Siempre está a nuestro lado Y nos saca avantes ¿Verdad? Nos saca avantes Yo he sentido La mano poderosa De Dios Cuando he querido Por alguna decepción O por algo Estar A las orillas Del abismo Cuando la mano Del Señor Te trae Y te vuelve A poner en su lugar Y te dice Yo estoy contigo No temas Yo estoy contigo Yo soy el que te ayudo Yo soy el que te bendiga Yo soy el que te sostiene Yo soy el que estoy Siempre a tu lado Y su promesa Es real Y verdadera Y se cumple Porque si no se cumpliera La palabra Yo no tuviera 80 años Ya para estarles Predicando en esta hora Pero Él me ha sostenido Él me ha sostenido Entonces entiendo Que realmente El caminar Del cristiano Es un caminar Bien especial Hermano Dejemos a un lado Los ataques Del enemigo Y las dificultades Que pasan Porque muchas veces Ya no es el enemigo Sino que son Nuestras debilidades Nuestra falta de fe Nuestra incredulidad La que hace Que nosotros Tropecemos Y tengamos problemas En la vida Pero ahí está el Señor Con su mano extendida Para alcanzarnos Y creamos En hermanos amados Porque Él no nos deja Dice su palabra Que no nos dejará Él estará con nosotros Todos los días Hasta Hasta el fin del mundo Bendito sea el Señor Entonces para mí Yo entiendo Que la palabra del Señor Lo que ha hecho En mi vida Ha sido Que me convenció No quiero contarles Mi testimonio Ni como el Señor Me alcanzó Pero en otra oportunidad O cuando haya una vigilia Porque ahora tengo El tiempo limitado Pero Entonces Se los diré Pero realmente Yo era una católica No con conocimiento Ni con cimiente Sino que por Por tradición Como muchos de ustedes También no fueron ¿O será que no todos? Bien ¿Cuántos han venido Del catolicismo? Oh Pero ya lo dejaron ¿Vean? Ya les abrieron los ojos Amén Bendito sea el Señor Entonces Uno lo hace Porque lo hacen todos A veces Pior que Pior que Predicaban O daban el sermón En el latín ¿Qué entendía uno? Entonces Uno iba a la iglesia Porque iban todos Y porque esa era La condición de la casa ¿Verdad? La familia Y ahí íbamos Para Semana Santa Para Nochebuena Para días especiales Pero ¿Qué de nuestra relación Íntima con Dios? Yo me decepcioné Cuando en una ocasión Mi familia tenía Bueno Les voy a contar esto ¿Lo cuento o no lo cuento? Para que vean De dónde El Señor nos saca Por misericordia En mi pueblo Porque vengo De un pueblo De la ciudad de Guatemala En mi pueblo Todos tenían la costumbre Yo creo que Esa es costumbre En todos los países De Latinoamérica La iglesia Todos tienen Su santo de devoción Y todos tienen Que Que tener Alguien a quien Llevarle flores A quien llevarle velas Y en quien Celebrarle su día Y me recuerdo Que en mi pueblo Mi familia Tenía su santo De devoción Que era No sé si lo conocen Ustedes Posiblemente Sí Posiblemente Se arrodillaron Y hicieron caminata El Cristo De Esquipulas Un Cristo negro Que le dicen Verdad El santo negro Y esa era La devoción De mi familia Yo tenía Ocho Diez Quince Hasta los quince años Y mi mamá Me decía Vamos Porque le vamos A celebrar Su fiesta Al Señor De Esquipulas Y saben Que como uno De católico Porque realmente Por eso Yo no Yo hasta Para evangelizar A un católico Me mido la boca Porque ellos Están cegados Ellos creen Y todo lo que hacen Lo hacen por devoción Y lo hacen con interés Porque para ellos Es su Dios Entonces Hay que saber Evangelizar a un católico Solo decirle Como decía Un pastor ¿Verdad? Hagan lo que Lo que él dice Que hagan Pero realmente Es tremendo Recuerdo yo Que En mi pueblo Veía eso Que todas las familias Se interesaban Por hacer la mejor Fiesta Al santo De su devoción Y cuando nos tocaba A nosotros Que eran No, no, no Si alguno sabe Cual es la fecha De Esquipulas La verdad Que si lo conocen Pues entonces Antes del 15 de enero Empezaban Ocho días antes Para celebrarle Para celebrarle Su fiesta Hermano Edwin no lo conoce Vean Amén Y yo me recuerdo Que entonces Como mi mamá Era también Porque Quiero decirles De que fui huérfano Desde los cuatro años Entonces Nos criamos Con mi mamá Y hacíamos Todo lo que ella decía ¿Verdad? Entonces Con tiempo Empezábamos Nosotros a abordar Con hilo de seda Con hilo de oro Algo que Le ponen al santo Aquí A ver También saben Usted Saben Los que fueron católicos ¿Saben Que vamos a llamar eso? ¿Ah? Díganos No se avergüences Y de ahí salimos todos Amén ¿Verdad? Le llaman Sudario O toallita Había que bordar Una toallita Muy especial Con buena tela Con dibujos Bien bonitos Había que bordarla Y también había que Como ese santo No tiene toca No tiene vestido Sino que está desnudo Solo con esto Van los crucifijos Así son Entonces También había que Hacerle los colochos Y esto le da risa a mi hija Cuando se los cuento Ayer estaba platicando Con un nieto Y se lo estaba comentando Y es cierto Había que hacer eso Pero se hacía Como con amor Por eso digo Señor amado Permite que nosotros También te sirvamos A ti Que eres espíritu Y verdad Con amor Amor y devoción Porque si lo hicimos Allá en el mundo ¿Por qué no hacerlo aquí? ¿Verdad? Pero bueno No se van a reír Pero es la realidad Cortábamos cañitas De milpa Las cañitas de milpa Y cocíamos linaza La conocen ¿Verdad? Muchos la toman ahora Para adelgazar Pero nosotros La usamos Para hacer colochos Amén Entonces Con esa agua de linaza La enrollábamos La enrollábamos ¿Verdad? En una peluca Y le hacíamos el colocho Y le poníamos la cañita Le amarrábamos Y cinco meses antes Poco más o menos La sacábamos al sol Para que aquella tomara fuerza Y ya el 13 de enero Que era cuando hacíamos el altar Quitábamos todo eso Y qué bonita quedaba Les aconsejo Para aquellos Que tengan pelo liso Que quieran hacerse colochos La linaza es buena Porque antes no había No había spray Había que usar Todo lo natural ¿Verdad? Total Que arreglábamos eso Pero lo que más Me impresiona ahora Es que había que ponerlo En el suelo ¿Verdad? Al santo Porque cómo se podía limpiar No tenía escaparate Entonces estaba lleno de polvo Entonces había que limpiarlo Y lo limpiábamos Imagínese con qué Tú sabes Con tomate Cuando usted quiera lustrar sus zapatos Parta un tomate Y le da brillo Y le da brillo ¿Verdad? Entonces eso le daba brillo Fíjese Un tomate especial Y lo acostábamos así en el suelo Pero había que comprar un petate Para aquellos que Que no han usado alfombra Han usado petate ¿Verdad? Pero el petate tenía que ser nuevo Y fino Delgadito Bien fino Y ahí lo acostábamos Y lo limpiábamos con tomate Se le ponía su Su toallita Como dice Se le ponían los colochos Y ya que estaba arreglado Se subía al altar Y se le ponía frutas Se le ponía flores Se le ponía de todo Pero ya estaba para poderle rezar Y celebrarle su día En una ocasión Estaba yo Contándoles esta parte De mi testimonio A unos hermanos Y les decía ¿Cómo es posible Que siendo uno pecador Porque uno a los 10 años Ya es pecador ¿Verdad? ¿O todavía no? Nacemos con pecado ¿Verdad? Y yo les decía Si yo les robaba El pan a una tía Cuando iba a jugar Con mi prima ¿Verdad? Entonces ya uno tiene Uno miente Desobediente Aragán Y cuanta cosa ¿Verdad? Entonces yo decía Oh Señor ¿Por qué Una mujer pecadora Te limpia a ti Cuando eres tú El que me has lavado Y me has limpiado Con tu sangre preciosa? ¿Verdad? Porque hemos sido lavados Y limpios Y purificados Con esa sangre preciosa Del Señor Para bendición Entonces Yo decía Porque es posible ¿Verdad? Que de todas maneras Pero por andar En tinieblas Por la falta De conocimiento De Dios Cometemos Todos esos errores Y me decepcioné Me decepcioné Completamente Del catolicismo Cuando nos tocó Ir a vestir A una virgen Y cuando le quitamos El vestido Era solo el busto De aquí para arriba Sentado Sobre un bastidor Entonces dije Y esa era La que yo adoraba Tremendo ¿Verdad? Pero que lindo Hermanos De que de ahí Nos sacó el Señor Yo no sé A mí me sacó de ahí No sé si a usted ¿Verdad? Nos sacó de ahí Y ahora conocemos Al verdadero Dios Al Dios De poder Y de gracia Al Dios Al Dios Que oye Y que ve Y que se complace En bendecir A su pueblo Amén Bendito Dios Entonces yo entiendo Hermanos Que para mí Para mi vida Tengo tanta bendición Del Señor Porque su palabra Se ha hecho Real en mi vida Su palabra Ha sido para mí La fuerza Que me ha sostenido En medio de pruebas En medio de luchas Y también en el gozo Me ha dado libertad Grande Gracias a Dios Ahora quizá Ya no danzo mucho Porque ya Ustedes pueden considerar Con presión alta Y con un poco de artritis Ya no puede uno ¿Verdad? Pero aquí estamos Para adorar a mi Dios Y para servirle Con todo el corazón Entonces les hablaba De esto Porque realmente Quiero leerles Permita El Señor Se manifestó Nos convence La palabra Nos convence Y podemos ver En hechos Si usted quiere Lo busca Si no Yo se lo digo aquí Hechos 2 36 Que dice Sepa pues Con certeza Toda la casa De Israel Que a este Jesús A quien vosotros Crucificáis Dios le ha hecho Señor Y Cristo Al oír esto Compungidos de corazón Dijeron a Pedro Y a los demás apóstoles Hermanos ¿Qué haremos? Esta porción Fue cuando Después En el aposento alto Después del aposento alto Cuando Pablo Se dirigió A todos ¿Verdad? Y ellos Al oír a Pablo Predicar esa palabra De autoridad ¿Verdad? Dijeron Hermanos ¿Qué haremos? Y entonces Si seguimos leyendo La porción Ahí dice Verdad Que arrepentidos De corazón Se convirtieron Y eso fue lo que yo hice Cuando entendí Y conocí Lo que es la gracia De Dios El verdadero Dios Me pasó Me pasó a las de Pablo Cuando lo Cuando Dios Se manifestó En él ¿Verdad? Que le quitó Las vendas Así me las quitaron A mí Entonces conocí Y entendí Quién era El verdadero Dios Ya no aquel Dios Que regaña Aquel Dios Que no Que no nos ama Porque realmente Lo pintan siempre Como un El rostro Con Como con Autoridad Con 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 miedo Algo así ¿Verdad? Pero entonces Dije Oh Dios Gracias Señor Porque me Me diste a conocer El verdadero Dios Cuando se oye La palabra Que es la buena semilla Convierte Al que la oye Y lo lleva Al Arrepentimiento Aquí estamos ahora Sirviéndole al Señor Porque Hemos conocido La palabra Del Señor Amén El Señor Me convenció Me convenció De tal manera Que di vuelta Atrás Al catolicismo Y el Señor Me alcanzó Por su gracia Y por su amor La palabra La palabra Nos hace Nacer De nuevo ¿Cuántos han sido Nacido ¿Cuántos han nacido De nuevo? Amén Si hay alguien Que todavía No busque al Señor Porque realmente Es la bendición Más grande Que podemos alcanzar Ser hechos Hijos del Señor Y dice Y dice la palabra Primera de Pedro 1.23 Dice Pues habéis Nacido De nuevo No de una simiente Corruptible Sino de una Incorruptible Es decir Mediante La palabra De Dios Que vive Y permanece Miren que lindo Que lindo Tenemos el ejemplo De Nicodemo ¿Verdad? Nicodemo Nació de nuevo Cuando le hablaron ¿Verdad? Y aunque él En su ignorancia Decía ¿Cómo es posible Que yo entre Al vientre De mi madre Y vuelva a nacer Pero él no había Entendido No se le había Revelado Que era nacer Del agua Y del Espíritu ¿Verdad? Bendito sea el Señor Hemos nacido De nuevo Para conocer más Al Señor Vemos en el libro De Efesios 5.25 Que la palabra Del Señor Nos limpia Maridos Amados Vuestras mujeres Así como Cristo amó A la iglesia Y se dio A sí mismo Por ella Para santificarla Habiéndola purificado Por el lavamiento Del agua Con la palabra A fin de presentársela A sí mismo Una iglesia En toda su gloria Sin que tenga Mancha Ni arruga Ni cosa semejante Sino fuera Sino que fuera Santa E inmaculada La palabra Nos muestra Muchas veces Cuantas áreas Tenemos nosotros Que todavía No han sido Limpias No han sido Lavadas ¿Verdad? Porque la sangre De Cristo Nos ha lavado Pero en nosotros Está ya directamente Limpiarnos De aquellas cosas Que no nos han sido Reveladas No las queremos No las queremos entender Porque a veces Tenemos el problema Ahí Pero no nos queremos Dar cuenta Que lo tenemos ¿Verdad? Pero Dios Nos lava La palabra Nos lava Cada vez que oímos La palabra Algo hacen De nosotros Y decimos Ay eso si yo lo tengo Eso no lo he podido Desechar Pero tenemos Que ser limpios Para que podamos Estar en el día Precioso Que el Señor Venga Él nos encuentre Nos encuentre Santificados Así de que Si todavía hay alguien Por ahí Que tiene arías Examínese A sí mismo Examínese Miren tan lindo Cuando se reparte Santa cena Porque dice Examínate ¿Cómo está tu vida? ¿Verdad? Y que seamos limpios Lavemos Todo aquello Que estorba Nuestro caminar diario Lavemoslo Con la sangre de Cristo Y con el poder De su palabra Entonces la palabra También Nos limpia Fíjense Que ya llevamos tres La palabra Nos convence La palabra Nos hace nacer De nuevo La palabra Nos limpia Pero también tenemos En Romanos 10 17 Nos dice Así que la fe Viene del oír Y el oír Por la palabra La palabra Es una fe Genuina Tenemos que tener Una fe firme Hermanos De los que Es la palabra De Dios No ser Como las olas Del mar Que dice Verdad Creemos Y no creemos Hoy si creo Mañana no creo Hoy si hago Hoy si leo Hoy no leo Mañana si Pero no Tenemos que ser firmes Para tener esa fe Genuina En nuestro corazón Una fe Que nos haga Permanecer en él Una fe Que nos dé La libertad De poder adorarle Con todo el corazón Y que nosotros Y que nosotros Podamos Directamente Resistir En el tiempo De pruebas Cuando viene La fricción Que es lo que Nos sostiene Más que la fe En Cristo Que él ha dicho En su palabra No te dejaré Ni te desampararé Yo estaré contigo En todo tiempo En la angustia En la enfermedad En el problema En todas las dificultades Dios está con nosotros Pero para qué Para auxiliarnos Para darnos Su mano preciosa Y decir Señor Yo te sostengo De tu mano En mi mano Está seguro Dice que estamos En el hueco De la mano del Señor Y creemos En su palabra Porque él nos da La victoria Tenemos entonces Pedirle a Dios Que nuestra fe Sea sincera Que nuestra fe Permanezca Que nuestra fe Como dice la palabra Verdad Haga prodigios Y milagros En nosotros Y podamos nosotros Entender que la fe Es la que nos sostiene En esta vida Creer Si a la palabra Le aplicamos la fe Vamos a ser victoriosos Porque dice la palabra Por tus llegas Soy sanado Pero tengo que aplicar La fe Ah Señor Pero será que lo hagas Mejor me tomo Una pastilla Para ayudarte a ti Para que así Yo me sane No Si el Señor Dice Si, si A mí me ha sanado De artritis Hermanas El Señor En sanidad Me sanó En una oportunidad De tuberculosis Según los doctores Pero no servían Los aparatos Para sacar Y entonces Salió manchada Y dijeron Que era tuberculosis Y ahí me tuvieron Pero gracias A la oración De los ancianos Llegaron Tres de los ancianos De mi iglesia Tres naturales Bien consagrados Al Señor Oraron Y aquello No era nada Y después me manda El doctor Y me dice Tome agua de canela Con eso Se le quita la bronquitis Porque lo que tiene Es una simple bronquitis Pero que El Señor Me sanó Porque le creímos A Él ¿Verdad? Y entonces Creamos a sus promesas Hermanos Pero eso lo hacemos Con fe Con una fe Genina Una fe Que no vacile Amén También tenemos Que la palabra Nos edifica Y para esto Vemos la porción De Hechos 20 32 Y dice la palabra Si no le da tiempo A buscarla Yo se la leo Ahora os encomiendo A Dios Y a la palabra De su gracia Que es poderosa Para edificarnos Y darnos la herencia Entre los santificados Miren que lindo Él nos da herencia Y nos edifica Y nos santifica Para poder nosotros Tener ese don precioso De su palabra La palabra Nos da el conocimiento Para permanecer en Él Y poder alcanzar Las promesas Del Señor Tenemos promesas Del Señor Y muchas promesas Hermanos Seiscientas No sé cuántos son ¿Y qué de esas promesas? Las hemos vivido Las hemos aplicado A nosotros A veces nos gozamos En los testimonios Pero ¿Qué de mi vida? ¿Qué de mi fe? ¿Qué de la edificación Que yo tenga Para poder Echarle mano A esas promesas? Bueno Entonces les repito La palabra Nos convence La palabra Nos hace nacer De nuevo La palabra Nos hace Que tengamos Una fe genuina La palabra Nos limpia Y la palabra Nos edifica Ya solo le voy a dar Otra nada más La palabra Nos da luz Salmo 119 130 La expresión De tus palabras Imparte luz Da entendimiento A los sencillos Miren que lindo Porque no dice A los poderosos A los sencillos Y nosotros Con sencillez Recibimos la palabra Ahí se glorifica El Señor Ahí se glorifica Porque la misma palabra Lo dice Al vanidoso Al orgulloso ¿Cómo lo ve el Señor? Pero al sencillo Al que se humilde Al que se humilla Al que viene aquí Llorando Diciendo Señor Tú eres mi Dios Y en ti confío Ahí se glorifica El Señor En la sencillez Y su palabra Nos ha dicho Sed mansos Y humildes De corazón Como yo lo soy ¿Verdad? Entonces dice A través de su A través de su palabra Podemos ver claramente Para entender mejor Su voluntad ¿Cómo vamos a entender La voluntad del Señor? Oyendo su palabra Leyendo su palabra Porque también Tenemos que leerla ¿Verdad? A veces solo Queremos oír Pero no la leemos Y cuando la leemos Con entendimiento Aplicándole sabiduría Para poderla Entender Llega Se hace rema Y nosotros Y entonces Cuando viene el problema Dice Ahora Señor Hecho mano De tu palabra Que dice esto Y esto Y esto Porque yo la creo ¿Verdad? Leamos la palabra Oigamos la palabra Y meditemos la palabra Amén Y por último Les voy a decir En Juan Primera de Juan 5.13 Que dice Estas cosas Os he escrito A vosotros Que creáis En el nombre Del Hijo de Dios Para que sepáis Que tenéis Vida Eterna Miren que lindo Que lindo Tener vida eterna Nuestra vida No termina En el sepulcro Ni allá Donde queman Los huesos Nuestra vida Termina con el Señor Tenemos vida eterna Porque así lo dice Su palabra Y nosotros Nos tomamos De esa palabra Y así es Así de que Cuando partamos No vamos A otro lado Sino que vamos A gozar Con el Señor Porque tenemos La vida eterna Si queremos Todas estas bendiciones Debemos Oír la palabra De Dios Y sembrarla En nuestro corazón Para Experimentar Un verdadero Nacer de nuevo Tener una fe Genuina Limpiarnos Y edificarnos Y tener la luz Del entendimiento De que viviremos Eternamente Amén Amén Ahora voy a algo Que no mucho Les va a gustar Pero lo tengo que hacer Y si Ya me da tiempo Leyendo el libro De proverbios Me llama mucho La atención Porque Dice Proverbios 18 20 Del fruto De la boca Del hombre Se llenará Su vientre Se saciará Del producto De sus labios La nueva versión Internacional Dice El hombre Se llena De lo que habla Que ha estado De lo que habla Ahora digo yo Es una pregunta Que yo les quiero hacer Y usted contéste A sí mismo Que hablas Tú en tu casa Que hablas En tu trabajo Que hablas Con tus compañeros De escuela Que hablas Cuando te reúnes Haces lo que dice La palabra Que hay en vosotros Cuando os reunís Hay palabra Hay salmo Hay alabanza Hay mensaje ¿Será? ¿Qué hablamos Hermanos? ¿Qué hablamos? Hemos corregido Ya nuestro vocabulario Porque si el Señor Nos limpia Nos tiene que limpiar La boca primero A ver ¿Verdad? Nos tiene que limpiar Pero realmente A veces Nosotros nos descuidamos En nuestra forma De hablar Y a Dios No le agrada Porque entonces Quiere decir Que hay Hay ciertas cosas Que están afectando Nuestra vida Porque no estamos Obedeciendo al Señor Ni hablando Ni edificando A otros Porque cuando hablamos O edificamos O estorbamos A otros Y también Nosotros mismos Nos edificamos Dice la palabra Que de toda palabra Ociosa Y yo siempre Esto lo tengo En la mente Y a cualquiera Se lo digo Cuando oigo Una mala palabra Recuerda Que dice la palabra Que de toda palabra Ociosa Daremos cuenta Y a veces Decimos nosotros No, Señor No se fije en eso Pero si está El casete ahí En tal parte Dijiste esto Y esto Y esto Con tus amigos Dijiste esto Cuando tu esposo Te dijo Que te sujetara Le dijiste Esto Y esto Y esto Cuando tú Le dijiste A tu esposo No te quiero También Te lo ocultaron Toda palabra Ociosa Vamos a dar cuenta A mí me aflige Esto Sinceramente Me aflige Porque si dice Que si un vaso De agua Tiene su recompensa Cuanto más Una palabra Que es sagrada Al Señor Pero ¿Qué hicimos nosotros? Ahora Les voy a decir esto ¿Qué has estado comiendo? Cuando hablas ¿Qué has estado comiendo? Un amargo plato De quejas Un bocado De chismes Una pesada Porción De desánimo O incredulidad O quizás Un plato Picante De crítica Y reproches ¿Verdad? Que a veces Ofendemos al Señor Con esto Porque a veces Tan fácil Que es Señalar Tan fácil Que es Criticar Tan fácil Que es Ver Los defectos Del hermano Y los nuestros Eso no se mira ¿Verdad? Porque los cubrimos Bien ¿Verdad? Pero ¿Qué hemos Estado hablando? ¿Cómo hemos Estado edificando? ¿Cómo hemos Estado agradando A Dios En nuestras Pláticas Si hay Secuencias Ahí De que No estás Limpio Pídele al Señor Revelación Hermano Hermana Y dile Señor Muéstrame ¿Dónde está Ese abismo? Que yo no lo puedo Quitar Para que tu nombre Sea glorificado Hablemos La palabra Que con la palabra Edificamos Y no destruimos Proverbios 18 7 Dice La boca Del necio Es quebrantamiento Para sí Y sus lazos Para su alma ¿Cuántas veces Decimos algo Y después Nos arrepentimos? ¿Por qué? Porque somos Fáciles Para hablar No meditamos Ay ¿Quién dice Aquel Como dice Aquel comediante ¿Verdad? Lo dije Pero sin querer Queriendo A veces No es que no querramos Sino que a veces Con intención Va también ¿Cuántas veces Decimos algo Y después Nos arrepentimos De nuestras Palabras Dañando a otros Y nuestro corazón Se afecta Por lo que decimos Dios Nos ha llamado A bendecir Con nuestras Palabras Así también Nosotros Seremos bendecidos Pero cuando hablamos Como el mundo Lo hace ¿Bendecimos? ¿O qué pasa? Cuando hablamos Como el mundo Lo hace El corazón Se llena De amargura De desánimo Y el Espíritu Santo Se contrista Y somos Templo Del Espíritu Santo ¿No? Sí ¿Somos o no somos? Sí Somos ¿Verdad? La palabra Es que somos Pero ese templo Tenemos que limpiarlo Y para eso Está la palabra Para limpiar el templo Para que ese templo Este puro Este sincero Porque cada día Ofendemos al Señor Una mentirita pequeña Aunque dice Ah no Es una chiquita Nada más Ay no Una palabra No Esa palabra No tiene efecto Bien hermanos Increíble Pero tienen efecto Y todo lo que se dice Muchas veces Queda en el aire Y a veces Se dicen cosas Que repercuten ¿Verdad? Y a su tiempo Tiene consecuencia Todo eso Y decimos ¿Pero por qué esto? Y no nos hemos acordado Que lo lanzamos al viento Y el viento Lo retuvo Y a su tiempo Se lo hizo Que se hiciera Realidad en la vida ¿Verdad? ¿Qué hablamos hermanos? Medite ¿Qué hablamos en la casa? ¿Cómo edificamos A los que están con nosotros? ¿Cómo los levantamos? Si nuestras palabras Son vanas Sin valor Palabras que van a ofender Palabras que van a destruir Y muchas veces decimos Ay por qué será Que la hermanita Ya no me habla Pero no nos hemos acordado Que quizá la ofendí Que le dimos una palabra Que no era correcta ¿Verdad? Por la abundancia del corazón Habla la boca Dice el libro de Mateo 12, 34 Si alimentamos el corazón Con chismes Con críticas Y resentimientos Y con palabras de rencor Que afectan la vida De los demás Afectarás A las otras personas Y a ti mismo también Las palabras que dicen Serán tu alimento Si hablas de acuerdo A lo que dice La palabra de Dios Y si lo crees Y si lo crees En tu corazón Tendrás la libertad Y la victoria De Jesús Disfrutarás De su gozo Y enfrentarás La adversidad Con la autoridad De la palabra Cuando nos medimos En nuestra forma de hablar Hermanos Entonces Dios Dios se acerca Dios se acerca Dios no se acerca Y en el momento preciso En el momento oportuno Cuando necesitamos Que Dios hable Entonces no tenemos Palabras Porque hemos ofendido El nombre del Señor Y yo creo que nosotros Nuestro anhelo Nuestro deseo Nuestra esperanza En Dios Es edificarnos En la palabra Para alcanzar La bendición de Dios Y poder mantener En nuestra vida Ese gozo Esa paz Que solo Dios La da A través de su palabra Amén He terminado Tengo el tiempo señalado Espero que cada uno De ustedes Reflexione En esta palabra Y la tome Como una No una exhortación Una advertencia Para que podamos ¿Cuál es nuestro propósito Al estar en el Evangelio? Agradar a Dios Vivir para Dios Que todo lo que hagamos Sea para honrar El nombre Del Señor Amén Amén Espero que usted reaccione Y que tome esta palabra Como un consejo Para su vida Y que podamos nosotros Decirle al Señor En esta hora Padre amado Si te he ofendido Con mis palabras Perdónala Señor Si he hecho algo Que no te agrada Padre lindo Ten misericordia En nosotros Enséñanos Andar En tus caminos Concedernos Tu gracia Para poder Alcanzar De ti Señor La bendición La bendición gloriosa Que tienes Para mi vida Para la vida De cada uno De cada uno De ustedes Y que ese don Que has depositado En cada uno De tus hijos Señor En esos vasos Que están aquí Que aunque somos Vasos de barro Pero hay dentro De nosotros Un tesoro grande Y Dios ha puesto En nosotros Algo que tiene Que honrar a Dios Salga a luz Si podamos Nosotros Darle libertad Para que tu nombre Sea glorificado Cuanto no tendrán Aquí dones preciosos Que son para Edificación de la iglesia Pero no queremos Porque nuestras palabras Opacan Lo que queremos Enseñar Para Dios Pero en esta hora Dios mío Yo bendigo a tu pueblo Y lo bendigo Con una bendición Preciosa Señor Para que redargullas El corazón De aquellos Señor Que les falte Limpieza Que les falte Temor de Dios Que les falte Señor mío El reconocer Y conocer Cada día Que eres tú El único Dios Verdadero Que mereces La honra Que mereces La gloria Que mereces Dios mío Que nos postremos Delante de tu presencia Y te digamos Señor Tú eres Rey De reyes Y Señor De señores Reina en mi corazón Reina en mi vida Quita todo Aquello Señor Aquellos estorbos Aquellas cosas Que ofenden Tu santo nombre Y dame A entender Tu preciosa palabra Para que yo viva Por tu palabra Señor En el nombre De Jesús Reciba a mi hermano Reciba la bendición Del Señor En esta noche Reciba la dulce Del Espíritu Santo Espíritu Divino Espíritu Santo Muévete en cada corazón Señor Si hay necesidades Padre Que tú puedes solucionar En esta hora Acércate a cada uno Por nombre Señor Y edifica a los padres Para que ellos puedan Ser edificados En tu palabra Y en el conocimiento De ellas Señor amado Bendito sea Tu nombre Santo Padre Gracias Señor Gracias Señor Porque en ti Podemos esperar Calladamente Confiadamente Porque tú eres bueno Porque tú eres grande Y porque en ti Señor Está nuestra esperanza Amén Bendito Señor Este Señor me les bendiga Hermanos Y espero que no se hayan Aburrido con mi palabra Es poderosa y permanece Cántalo conmigo Para siempre Para siempre Pasará el cielo y la tierra Mas tu palabra Señor Tu palabra Permanecerá en mí Tu palabra Señor Es medicina Para todo mi ser Tu palabra me sostiene Si desea más información Puede hacerlo escribiendo A la dirección Que aparece en pantalla O visítenos Vía internet A LlamadaFinal.com De parte de los ministerios Llamada Final Y nuestro apóstol Otto René Azurdia Deseamos que su vida Sea llena de bendiciones Y recuerde que Estamos predicando El Evangelio Con una Llamada Final LlamadaFinal.com Gracias por ver el video Gracias por ver el video